Se identifica con la historia del octavo regimiento Bersangieri de Caserta creado el primero de enero de 1871. Característica de la fanfaria, estar formada por un conjunto instrumental, instrumentos corriendo y ejecutan corriendo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 María, María, ¿hay lugar? Gracias. 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 Los dos que vienen conmigo. Gracias. 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 La campaña del 8º Regimiento Bencerieri de Caserta, creado el 1º de enero de 1871.